En un sorbo de veneno suelo amanecer con vida, trasnochado de avenida entre lascivo y obsceno. Ni tan malo ni tan bueno es el latido que esconde, no pregunta, no responde, y en el silencio de la muerte, yo soy más de patria fuerte, mucho gusto, Mario Conde. Se está acabando el party. Se está sintiendo un temblor. Se sienten los sonidos de la calle. Y está sonando Cuba en rebelión. Está azotando el aire. Está llegando la revolución. Se sigue calentando el baile. Y a los chihuatones se les sabe de todo. Ay, amor. La vida es un delirio. Esta isla es un suicidio. La abuela miliciana, los nietos traficantes. Los hijos se fueron en balsa. Y los traicionó el oleaje. Esta es la cosa mala. La cosa está que arde. Y a los nuevos reyes de La Habana se les está acabando el cante. La vida es un delirio. Ay amor, esta isla es un suicidio Será que no me puedo ni morir Ay amor, la vida es un suicidio Ay amor, esta isla es un suicidio Será que no me puedo ni morir Ay amor, esta isla es un suicidio 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 Ay amor Ay amor, esta isla es un suicidio Gracias.